El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presenta al artista belga Francis Salis, con dos exposiciones simultáneas, Relato de una Negociación y Hotel Juárez. La primera se presenta en la Sala de Arte Público Siqueiros y la segunda en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Estos videos que ustedes ven es un primer contacto con la situación actual del país. Desde la Big Generation hasta Bob Dylan, todos pasaron por esta zona de Juárez. Sí, es realmente parte del patrimonio nacional tanto a una historia de una ciudad y de la frontera y está siendo destruida, abandonada. Hay toda una serie de fenómenos de presión para que los dueños dejen sus lugares, etc. Y toda esta pieza que ven aquí abajo es un recorrido por esta zona de Juárez. Está mostrando el trabajo que Francis ha hecho en el último decenio, decenio y medio, y que involucran acciones, todas ellas, que tratan de medir cuáles son las posibilidades artísticas en lugares de gran tensión social, geográfica y política. Ambas exposiciones muestran un recuento de la forma en que el artista belga ha articulado en paralelo la producción de imágenes pictóricas y acciones fílmicas al inicio del siglo XXI. Visítalas y disfrútalas en la Sala de Arte Público Siqueiros y Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes